The Luis Jimenez Show Bien, comenzamos la música por cada estrofa Huevín va a soplar el balón al lado de la cara de Yuyo Bien No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto Me logro despojar Tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir Con las gentes Mis amigos En las calles Sin testigos Señora, el Junión tira un balón al lado de la cara No sé tú Sigue soplando Pero yo te busco en cada amanecer Mis besos No los puedo contener No los puedo contener No los puedo contener Pero se va a llenar De mí, you're gonna die Las noches Cuando duermo ¿Sí? Eso es lo que yo Sí Lo que acaba de recibir Yunyun en la cara es una explosión de maravilla A 100 kilómetros por segundo Oye, en serio, yo me tengo que cepillar más frecuentemente Porque hasta yo mismo me tengo Señores, comienza Huevin cantando Y cada vez que Huevin termina una estrofa Yunyun le va a soplar el balón en la cara Vamos a ver No sé tú Pero yo no dejo de... Yunyun, stop No, no, no No, no, no Me tiene nervioso Close your eyes No Then I feel Okay Besos, tus abrazos No brinque, no brinque Y la otra vez Yunyun, no sé tú Pero yo no, Yunyun, Yunyun You have to sing Si no, va a obligar la explosión Espera, no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Juju, no, no dejo. Señores, yo tengo un poquito miedo a la vaina. Ok, agáralo, agáralo. Vacíalo. Vacíalo. No, 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 no. Tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que empezar de nuevo, porque tú lo estás jugando justo para Juan. Luis, tenemos un participante. Tú estás representando a un participante. Señores, ¿podrían vaciar el balón fuera del micrófono? No sé tú, pero yo no dejo de pensar ni un minuto. Me lo voy a despojar de lo bien que la pasamos. ¡Las otras veces! ¡No, no, no! ¡No te sos tu sabor! ¡No, no, no! De nuevo, arriba. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. ¡Quítamelo, mi herida! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡No! ¡Estamos adelante! The Luis Jiménez Show